Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah, que la vaya a buscar Es una loca, me manda a video, vale, está mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah, que la vaya a buscar